Yo decía que era importante era importante recoger el testimonio de estos frenteamplistas que aceptan lo que el doctor Salle viene denunciando hace años a la justicia que esta es una fuerza política corrupta es una fuerza política que ha saqueado a los uruguayos lo aceptó Miranda lo aceptó Darío Pérez ¿Qué va a pasar entonces con estas denuncias efectuadas por nosotros y que está hace años en la justicia? Ustedes saben y ahora efectuamos una suerte de proyección hacia el futuro que también en estas audiciones hemos explicado que se ha gestado con el voto de Darío Pérez con la complicidad del presidente del Frente Amplio una maquinaria de impunidad y por lo tanto cuando hay maquinaria de impunidad es muy difícil que prosperen las denuncias referente a las confesiones de Miranda yo ya he tenido en otra emisora en Radio Felicidades Paysandú un editorial específico respecto a esas declaraciones allí señalaba y quiero reiterar hoy por la importancia del tema que si bien es cierto que el pedido de perdón estuvo referido a los actos de corrupción al presidente del Frente Amplio hay que recordarle que hay otros comportamientos desde el punto de vista emocional afectivo desde el punto de vista moral son tal vez más graves que el problema de la corrupción que el problema que se resume en dinero y son los casos de crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado el gobierno del Frente Amplio desde que llegó al poder y para un individuo que hizo carrera en función del asesinato de su padre un individuo que además revistó en los cuadros del Ministerio del Interior y del Ministerio de Educación y Cultura en temas referidos a los derechos humanos y jamás hizo nada por el contrario encubrió los crímenes de lesa humanidad del Frente Amplio hay que decirle que no le aceptamos el perdón y que en todo caso el perdón lo vaya a pedir a la tumba del padre que por supuesto no murió para defender este modelo y para defender estos crímenes que perpetra el Frente Amplio travestido el Frente Amplio transformado el Frente Amplio que ha traicionado todos los principios fundacionales y cuando hablo de traición de los principios fundacionales vuelvo al reportaje a Darío Pérez y entonces continúa el reportaje y dice en la lista también figura la ley de riego una normativa con la que no estaba de acuerdo y que terminó votando luego que una negociación interna le asegurara la inclusión de ciertos resguardos ambientales en la normativa una normativa que responde a una visión economicista fruto de un acuerdo entre los técnicos de ganadería y agricultura y el Banco Mundial alertó bueno amigos ustedes recordarán que hemos tenido una audición específica con respecto al tema de la ley de riego que es la ley que privatiza el agua y que además financieriza el agua a través de las sociedades agrarias de riego que permiten la participación de agentes financieros nacionales e internacionales una cosa curiosa que caracteriza mayormente la actividad de este diputado es que dice no estar de acuerdo y después da los votos es decir la incoherencia total yo no voy a dedicar la audición a cuestionar el comportamiento del diputado Pérez me parece poco significativo si por supuesto quiero recoger las confesiones porque es la confesión de un individuo que participa de este gobierno corrupto y de este gobierno criminal y ustedes saben que en materia penal que es en la que yo ejerzo predominantemente la confesión la confesión de un detractor la confesión de un partícipe de una hipotética y eventual asociación para delinquir en el plano penal es muy importante yo diría que es la prueba fundamental que procura el fiscal y el juez entonces vamos a seguir analizando esta confesión que conste amigos que en esta audición el doctor Salle relevó argumentativamente la característica de inconstitucional de la ley de riego precisamente por lo que está señalando el diputado Pérez que terminó votándola que terminó con su voto consumando la violación de la constitución poniendo en riesgo y privatizando el líquido estratégico esencial para el ser humano una actitud que verdaderamente no comprendemos y que obviamente no disculpamos de ninguna manera Pérez es un frenteamplista forma parte de esta fuerza política corrupta jamás denunció en la justicia todo esto que está poniendo de manifiesto y que si algo es importante de estas declaraciones es precisamente hacer lo que estamos haciendo hoy capitalizarlo como prueba del acerto de nuestras afirmaciones y de nuestra actitud para con esta fuerza política Banco Mundial acordando por supuesto con el gobierno de Astori con el gobierno de Vázquez ¿por qué menciono Astori primero? porque es el nexo entre el sistema financiero internacional y el gobierno del Frente Amplio es el cipallo que se encarga precisamente de que el gobierno tenga un comportamiento de fidelidad ortodoxa con respecto a los lineamientos que vienen de esos organismos multilaterales al servicio como tantas veces lo hemos dicho de la oligarquía banquera internacional estas confesiones vienen desde el interior del Frente Amplio atención Frente Amplistas no es el doctor Salle a quienes gran cantidad de los Frente Amplistas buscan estigmatizar como el loco no, no es de diputado del Frente Amplio que vota este tipo de leyes ¿verdad? y las vota sabiendo que son el fruto de este tipo de presiones de condicionamientos que recibe el gobierno Pérez se refirió también al notorio enfrentamiento que mantuvo con el Ministerio de Economía sobre la polémica reestructura del Banco República una política apátrida atención el adjetivo es de Pérez no es del doctor Salle una política apátrida implementada por el presidente de la institución Jorge Polgar no hace falta que les recuerde ¿verdad? ustedes ya saben quién es Polgar ¿cuántas veces les he dicho que está denunciado por mí? por la estafa de la vivienda sindical amparada y alentada por Danilo Astori y por el presidente Vázquez aquí se quedó corto Pérez se quedó corto porque Pérez no contextualiza el desmantelamiento y privatización del Banco República en el marco normativo inconstitucional que generó el gobierno de Mujica con la ley 19.210 ley de esclavitud banquera ley de bancarización obligatoria también objeto de varias audiciones pero además de objeto de varias audiciones objeto de una campaña popular como es es el plebiscito para modificar la constitución el artículo 52 y prohibir precisamente lo que la constitución ya prohíbe pero estos legisladores violan verdad que es la bancarización obligatoria la campaña sigue vigente amigos claro ha sido saboteada por la casta política que responde a los banqueros qué político que en última instancia es financiado en su campaña electoral por los grandes grupos económicos financieros económicos y de todo tipo va a querer insistir en este plebiscito qué sindicato va a querer insistir en este plebiscito si hasta el propio sindicato de la EBU en su momento hizo campaña a favor de la financiarización obligatoria después le salió el tiro por la culata comenzó el conflicto allí recordaron inclusive que eventualmente la financiarización obligatoria podría estar beneficiando en forma mediata al hijo de Vázquez porque eventual e hipotéticamente el hijo de Vázquez podría ser dueño o participar en una sociedad de los famosos post que con la bancarización obligatoria son prácticamente imprescindibles para poder comprar cualquier mercadería o cualquier servicio salió la sindicadista la vequia a través de las redes a hacer esta esta denuncia Darío Pérez votó la ley de bancarización obligatoria votó entonces la esclavitud banquera votó por generar un nicho un mercado cautivo ¿verdad? para que todos los uruguayos necesariamente llevemos nuestro dinero al banco el banco haga su negocio sobre todo actualmente con los sistemas de transferencia electrónico instantáneo que generan por supuesto intereses y rédito para las instituciones bancarias que nos obligan y nos dejan cautivo nos obligan a una intermediación absolutamente innecesaria que no es de interés público que es de interés privado es decir el legislador haciéndole el favor a una élite y contra los intereses del pueblo y aquí denuncia lo que tantas veces dijimos en estas audiciones la función de Terminator Polgar que por algo le llamamos Terminator porque ya cumpliendo los designios del Fondo Monetario Internacional y del Banco y del Banco Mundial liquidó al banco hipotecario con un banco de esencia social de esa esencia que sugirió e informó su creación su primera carta orgánica pues sucede que los banqueros internacionales no quieren ese tipo de banco porque es una competencia le quitan ¿verdad? espacios del mercado y son tan avaros son tan avaros estas lacras de los banqueros que ni siquiera pueden permitir que los sectores menos favorecidos que los sectores digamos expoliados por ellos tengan este tipo de instituciones para paliar para paliar la expoliación y entonces le imponen a estos gobiernos que se llaman de izquierda pero que son funcionales como lo describe Pérez no como lo describe Salle como lo describe Pérez son funcionales a esos grupos que tienen herramientas muy eficientes como son los organismos internacionales de crédito Banco Mundial Fondo Monetario Internacional como son las instituciones privadas de las calificadoras de riesgo que tantas veces nosotros en esta audición que por algo la llamamos el poder real la hemos las hemos analizado es decir entonces que tenía razón Salle cuando decía que Polgar era llevado al Banco República para para liquidar al Banco República porque privatizar como está haciendo Polgar áreas sensibles importantes del Banco República para una institución que además cuenta con todos los recursos humanos y tecnológicos como para realizar esa gestión solamente se puede explicar en función de una actitud de cipallismo total y absoluto ante el condicionamiento que acabamos de referir pero yo tengo que recordar que este tipo de sujetos como Polgar que va a liquidar el Banco Hipotecario en su función social haciendo el mandado a la oligarquía financiera es el que denunció el doctor Salle por corrupción quiero ser bien claro el doctor Salle tiene denunciado al economista Jorge Polgar por acto de corrupción Jorge Polgar firmó junto a Dala y Castillo un contrato impresentable un contrato nulo un contrato entre el Banco Hipotecario y una persona jurídica que no existe que no es tal que es el registrado sentencias en el ámbito civil y en el ámbito penal que afirman sin lugar a duda lo que se está diciendo en esta audición no son personas jurídicas y por lo tanto no tienen capacidad de contratar y Jorge Polgar presidente del Banco Hipotecario institución referente en materia contractual allá donde van a morir todos los escribanos a pedir consejo de cómo hacer tal o cual escritura ese presidente de ese banco firma un contrato absolutamente nulo que sirve para que la burocracia sindical salga a estafar a sus obreros y a empresarios nacionales e internacionales por supuesto amigos la maquinaria de impunidad allí está congelado como que estuviera en Filadelfia actualmente donde hace 14 grados bajo cero allí está el expediente de la estafa de las viviendas sindicales la reestructura del Banco República dice Pérez es una traición a los lineamientos históricos del Frente Amplio con respecto a las empresas públicas yo voy a repetir estas son palabras de Pérez traición traición ustedes en esta audición la escuchan muy a menudo ¿verdad? la reestructura del Banco República es una traición a los lineamientos históricos del Frente Amplio con respecto a las empresas públicas vaya si lo es sin lugar a ninguna duda Pérez votó todas las leyes que nosotros denunciamos como ingeniería jurídica para el saqueo son las leyes que permitieron que el dinero de las empresas públicas fuera a parar a una sociedad anónima donde el Estado no puede controlar la gestión del directorio el ejemplo más típico es la empresita Riclur que funcionaba en la calle la Cumparsita y cuya presidente era Marta Jara la ingeniera Marta Jara que oh casualidad después que nosotros la denunciamos penalmente por lo que nosotros entendemos la estafa de la regasificadora que no la hizo sola que participó Mujica por supuesto que participaron los tres estudios más grandes estudios jurídicos más grandes ustedes recuerdan el video de esta boca es mía donde yo le digo al presidente que es responsable en aquella época presidente ahora senador que había perpetrado esa estafa ¿verdad? bueno aquí se viene a confirmar lo que nosotros estamos diciendo traición a los lineamientos fundamentales fundacionales del frente amplio vamos a ir a la pausa y vamos a seguir con las confesiones de los frente amplistas que tiene Vázquez y Bonomi que se llaman Las Rosas para mejor le ponen esos nombres eufemísticos Las Rosas allí hay violación permanente contumás de los derechos humanos por el hacinamiento ¿verdad? por la falta de recursos humanos y económicos jamás jamás el diputado Pérez por Maldonado hizo un planteamiento sobre los crímenes de lesa humanidad que perpetra Vázquez y Bonomi en Las Rosas como también lo hacen en el CONCAR como también lo hacen en el penal de libertad y tampoco el diputado Pérez alzó la voz para denunciar el terrorismo de estado por omisión terrorismo de estado por omisión que lleva a que porque el presidente no cumple con lo que le ordena el artículo 168 numeral primero de la constitución sucede todo tipo de asesinatos el último que ha conmovido enormemente inclusive a la propia familia policial es la muerte de su oficial mayor Moreira creo que es el apellido de él que era este funcionario policial que estaba en Mercedes y Gaboto y trató de impedir una rapiña y recibió cuatro impactos de bala un padre de familia de 44 años de edad que obviamente enlutó al país unos días antes de las fiestas tradicionales todo ello es producto amigos no podemos desvincular no podemos seccionar atomizar el nexo causal entre la política del frente amplio y estos resultados que es la crisis de seguridad interna que vive el país porque siguiendo precisamente el razonamiento de Darío Pérez como frente amplista refiriéndose a los aspectos fundacionales del frente amplio en la historia del frente amplio la criminalidad está directamente vinculada por una relación causa-efecto con la política económica social y educativa a no olvidarse que la izquierda asociaba cuando gobernaban los partidos tradicionales la criminalidad con el modelo y está correcto y es así claro lo que pasa es que cuando se llega al gobierno se traiciona se incurre en el travestismo ideológico ¿qué es travestismo ideológico? es mostrarse de una manera diferente a la propia esencia ¿verdad? que es lo que sucede con el travestido el travestido adopta toda una exterioridad femenina ¿verdad? y no obstante su esencia es masculina con el frente amplio el travestismo es ideológico ¿por qué? porque adopta todo un discurso toda una retórica ¿verdad? empalagosamente de izquierda y sin embargo en los hechos lleva una política ortodoxamente procapitalista proimperialista expoliatoria reprimarizadora corrupta por eso nosotros apelamos a ese a esa calificación de travestismo ideológico y travestismo ideológico es traición por eso está bien la conceptualización que hace Pérez referente a la traición de los lineamientos históricos del frente amplio con respecto a las empresas públicas pero no hay que irse Pérez a 1971 al 5 de febrero de 1971 basta retrotraernos 14 años al 2004 cuando el frente amplio con Vázquez a la cabeza lleva adelante la reforma del agua y antes pero no no tan atrás en la historia cuando se oponen a la privatización que él quería llevar adelante Luis Alberto Lacalle pero con una diferencia que hasta se le reconocí personalmente al doctor Lacalle que Luis Alberto Lacalle es coherente a lo largo de la historia con su ideología siempre defendió al capital a la empresa privada siempre quiso tener muy buenas relaciones con los Estados Unidos y yo lo respeto y vuelvo a repetir personalmente coincidimos en el aeropuerto de Barajas y tuvimos una charla dos veces coincidimos en el aeropuerto y tuvimos una charla política ahora el frente amplio toda la vida apedreó pero violentamente esa ideología privatista esa ideología en favor de la relación colonial con la matriz imperial de los Estados Unidos en los hechos amigos resulta que Sandinetti Lacalle Vázquez resultaron en ese aspecto verdaderos nenes de pecho comparado con lo que fueron los gobiernos de Mujica y Sendik en lo que a cipallismo y entrega al imperialismo se refiere y aquí está el reconocimiento que hace Pérez ¿verdad? traición traición a los postulados fundacionales referente a las empresas públicas la peor privatización la privatización que deja sin ninguna posibilidad de control pero además una privatización con dinero del pueblo gas desayago no es que se funda una empresa petrolera extranjera no es con el dinero nuestro y con el dinero nuestro viene un particular y hace lo que quiere y no la podemos controlar como hizo Marta Jara en la regasificadora con gas desayago y después Vázquez la premió y una ex integrante del establishment de Shell resulta que reflota el nefasto tema de la regasificadora con Shell no basta que se le haga la denuncia por el tema de la regasificadora en sus primigenias actitudes sino que reincide con una aparente conjunción del interés público con el privado porque normalmente estas empresas le pagan a sus CEO es decir a los integrantes ejecutivos con acciones ¿verdad? tienen premios muy importantes tienen premios muy importantes y se paga con acciones entonces no es de extrañar yo no tengo la certeza tampoco los medios para poder investigar que Marta Jara sea accionista de Shell y se reflota sin licitación en este tipo de negociaciones secretas para mí corruptas se reflota el tema con Shell pero sigo con Darío la última perla del largo collar de discrepancias fue su negativa votar la creación del impuesto sobre los retirados de las fuerzas armadas con el fin de paliar el déficit de la caja militar la iniciativa fracasó precisamente a la falta de un voto en la cámara de diputados en este caso no votó yo voy a dejar un poquito para más para un poquito más adelante el tema de los militares porque el tema de los militares con el frente amplio es muy interesante yo me permito recordar amigos no puedo con la tentación de incursionar en este tema porque es un tema muy delicado los militares en este país hicieron cualquier cosa llevaron preso a jovencitas jovencitos ¿verdad? menores de edad los torturaron torturaron y mataron embarazadas ¿verdad? hicieron cualquier barbaridad hicieron cualquier barbaridad ¿por qué hicieron eso? y porque tenían el viento del norte a favor el viento del imperio el viento de los Estados Unidos y no lo tenían solamente los militares uruguayos lo tenían toda la región porque de eso se trata el imperio maneja las colonias con un sentido regional con un sentido de dominio regional y por eso los golpes de Estado se dieron más o menos todos en la misma época ¿para qué? ¿para terminar con una guerrilla? no, la guerrilla fue un pretexto para imponer este modelo económico este modelo económico bien ahora resulta que la misma institución que cometió esas atrocidades porque tenía el viento a favor del imperio resulta que ahora se encuentra del otro lado del mostrador y se encuentra con que los perseguidos del pasado por su traición por su corrupción por su travestismo ideológico ahora tienen el viento a favor de la embajada de los Estados Unidos de la central de inteligencia americana ¿cómo no va a ser ello así si el presidente actual es un agente de la CIA? entonces ahora el Frente Amplio trabajando para el imperio profundizando la política de la dictadura militar con una actitud sin duda revanchista va por los militares y resulta que aquella institución que era tan guapa que se comían los niños crudos cuando tenía la bandera de las estrellitas a favor ahora ahora tienen que soportar el tacto rectal que les hace el Frente Amplio ¿se dan cuenta el poder del imperio lo que es? ¿se dan cuenta cómo la historia del Uruguay nos muestra que de acuerdo a cómo uno se posiciona con respecto al imperio es el tipo de actitud que puede que puede adoptar? Nunca nunca vamos a poder tener el viento a favor porque el imperio el imperialismo que no se menciona y que en todo caso cuando se mencionó en el primer gobierno de Vázquez se mencionó para decir que se había transformado y que era un imperio bueno le recuerdo a los Frente Amplistas y le recuerdo a Darío Pérez por si no lo registra en su memoria miren que este fue el presidente que amenazó a los argentinos contraer a los Navy Seal en caso que le tocaran yo no sé si ya no decir a sus socios los de UPM yo a esta altura del partido entro a sospechar si Vázquez no es socio privado de UPM porque miren amigos de algo se olvidó Miranda y de algo se olvidó Darío Pérez y es del contrato coimero del contrato impresentable del contrato corrupto de ROW UPM firmado mandado a firmar por Vázquez con los directores de de esa empresa multinacional de esa empresa de esa corporación importante que es UPM ¿verdad? y que en su momento vale la pena recordarlo una vez más para defender los intereses de UPM Vázquez estaba dispuesto a movilizar las tropas genocidas de los Estados Unidos en defensa de los intereses de ellos no contento con lo que pasó allá por el 2005 2006 ahora le entrega recursos estratégicos fundamentales como es el agua le entrega recursos económicos y financieros le entrega la patria a cambio de nada y Miranda no pide perdón por ese acto de corrupción se olvida de ese acto de corrupción pero doctor Miranda por suerte existe el doctor Salle y la próxima vez que pida perdón que no se lo concedo por supuesto que no se lo concedo recuerde este tipo de actos tan importantes porque se nos lleva el agua un recurso estratégico 70% de nuestro cuerpo lo mismo para Pérez Pérez recuerde el tema del agua recuerde cuando hable de traición del frente amplio cuando hable de actitudes corruptas del frente amplio de engaños del frente amplio como por ejemplo hacer una campaña para modificar la constitución para que no sea privatizada el agua y después sea privatizada a través de la ley de riego y sea privatizada a través de un contrato de un contrato absolutamente nulo y un contrato absolutamente corrupto un contrato coimero son confesiones parciales a mí me sirven a mí me sirven pero son parciales hay que acordarse bueno y las fuerzas armadas y qué va a ser se dio vuelta la taba ahora el imperio los utilizó en su momento pero ya no sirve ya son descartables así procede el imperio y el día que Astori por viejo y decrépito es mañana ¿no? dentro de unas pocas horas porque ya está prácticamente viejo y decrépito yo me olvidaba que se nos ha presentado a finales del del 2017 como la renovación 80 años tiene 80 años y se presenta como la renovación ¿qué decirle a un anciano de 90 años perdón de 80 años que se aferra a la politiquería que se aferra a seguir disfrutando los privilegios de clase que tienen los políticos que decirle a un individuo que procede con ese egoísmo ¿cómo no entender la actitud de este viejo egoísta y decrépito del ministro de economía en sacrificar a nuestros nietos por la vidurria que se está dando en el presente ojalá la biología se acuerde rápido de él para que nuestros nietos no tengan que privarse y llevar una vida de aflicción y sacrificio en virtud de las orgías que ha hecho este nefasto ministro que es este viejo decrépito de Astori que en una conducta absolutamente reprobable mentirosa engañosa eso lo caracteriza se caracteriza por ser un estafador Astori es un estafador se viene a presentar como renovación yo se lo digo y me gustaría decírselo personalmente y lo invito a un encuentro personal usted es un viejo decrépito que ha fundido al país que desde el punto de vista profesional ha sido lo peor porque durante un tiempo sostuvo una cosa y en otra etapa de su vida sostuvo e hizo exactamente todo lo contrario por lo tanto ha sido desde el punto de vista profesional un incoherente y por eso el país está como está y usted tiene que dar un paso al costado no porque lo que venga del frente amplio sea mejor por supuesto que no es así pero simplemente por una cuestión de no ser egoísta además la política que está llevando adelante demuestra que la biología lo afectó no se puede explicar si no es porque su cerebro no esté funcionando ya adecuadamente esa fue otra confesión la confesión del egoísmo de este sujeto y bienvenida sea porque ratifica todo lo que se ha dicho a lo largo de estas audiciones y en esta en particular lo mismo sucede con otro viejo decrépito otro estafador otro mentiroso otro nefasto del país como es Mujica el senador Mujica ex presidente sigue mintiendo sigue engañando porque en eso hay que sacarse el sombrero yo creo que cuando Chomsky se refirió a él como sabio del sur estaría pensando en la sabiduría de la estafa intelectual de la mentira de la demagogia del engaño de como te digo una cosa te digo la otra que es lo más inmoral que puede decir y sostener un individuo dice que se va hace tiempo que dice que se va siguen aferrados a los puestos siguen aferrados al privilegio de casta política todo político es una casta y están aferrados abulonados a las bancas por los privilegios son todos amigos no escucha inclusive a determinados diputados y senadores cuando hablan del buen clima que debe reinar y yo sabe que me imagino del buen clima que debe reinar entre diputados y senadores cuando se ponen en la ventanilla a cobrar el sueldo de 300 y 400 mil dólares y se ríen de nosotros ellos hablan del buen clima que tiene que reinar entre los legisladores mientras hay una guerra fratricida entre los uruguayos de a pie seguimos con las confesiones de Darío Pérez que tanto nos tanto jugo ha dado esta fruta su negativa a votar al impuesto a los militares ya lo habíamos hablado el diputado sostuvo al respecto que si bien el diálogo existió porque parece que de adentro del frente amplio se le acusó de que existió un diálogo con los militares y dijo que no tenga una relación particular con los militares más allá de que recibo sus planteos al igual que lo hago con cualquier persona dijo Pérez estoy caliente como pichicho dijo Pérez me dieron ganas de salir a buscarlos puerta a puerta dijo en referencia a los responsables de difundir el diálogo que atribuyó a una actitud mezquina yo digo una cosa claro cuando se meten con uno la reacción es de esta naturaleza la que describe Darío Pérez pero no tendría que estar caliente como pichicho por todo lo que venimos hablando en esta audición no tendría que estar Darío Pérez caliente como pichicho por ejemplo en el hecho de que toda la negociación referente al agua del río Uruguay referente a la zona franca referente a las obligaciones unilaterales que asume el Uruguay por culpa de Vázquez en el contrato coimero ROU-UPM ¿no sería ese el motivo que tendría que incentivarlo a golpear puerta por puerta y fundamentalmente la puerta de Suárez o la de la casa de gobierno o en todo caso la de Bush para pedirle explicaciones a su líder porque no se olviden amigos que este sujeto tiene como líder a Tabaré Vázquez y que si está en el parlamento está en el parlamento por Tabaré Vázquez es decir estamos hablando de un frente amplista por eso la importancia de las de las declaraciones él da una explicación de por qué se mantiene dentro del frente amplio a mí no me interesa yo lo que sé que él colabora y lleva adelante toda esta política que él mismo que él mismo acaba de criticar en síntesis amigos en síntesis ¿por qué son importantes estos testimonios? porque provienen del interior como le dije al comienzo de la audición confirman absolutamente todo lo que se dice en estas audiciones y no solamente lo que se dice en estas audiciones sino lo que hacemos lo de denunciar por ejemplo en el plano civil el tema de Roe UPM es un contrato absolutamente nulo ningún legislador y vaya que hay unos cuantos abogados en la oposición se le ha ocurrido impugnar de nulidad este contrato nosotros junto al ex fiscal y actual abogado en ejercicio de la profesión doctor Enrique Viana con su enjundia jurídica con sus conocimientos vamos a iniciar como lo hicimos en Pluna en su momento acompañados por el doctor Ramiro Chimuris vamos a iniciar acciones cautelares es decir tratar de impedir que se lleve adelante el contrato UPM tratar de impedir que Rossi comience a gastar el dinero en la vía férrea en el puente sobre en el viaducto sobre la vía sin saber si UPM se instala y en función de un contrato que es nulo por abusivo por leonino pero fundamentalmente por un aspecto técnico porque no tiene obligaciones recíprocas no tiene lo que se llama y yo ya lo he dicho en estas audiciones el sinalagma funcional de los contratos entonces vamos a iniciar las acciones correspondientes ¿saben lo que va a suceder? ya les adelanto porque hay maquinaria de impunidad en el aspecto penal y hay maquinaria de impunidad en el aspecto civil por supuesto ustedes no se olviden amigos es bueno repetirlo que subyace en todo el tema de la justicia nada más y nada menos que el poder de la logia no olvidar yo tengo que empezar el 2018 diciéndole que todos estos temas se hablan primero a nivel de la logia me estoy refiriendo de la mazonería la suprema corte de justicia es un nicho mazónico ustedes saben perfectamente bien porque está declarado el propio Chediac lo digo hasta el cansancio fue el representante de la mazonería que denunció al tesorero que los robó a los mazones entonces todo este tema por supuesto de cómo funciona la justicia qué pasa en la justicia los grandes fallos de la justicia porque hay casos que ustedes no se pueden explicar me acaban de escuchar las confesiones en materia penal son importantísimas todo el nuevo código del proceso penal se estructuró en base a las confesiones y tenemos un caso donde dos enfermeros confesaron cuatro veces determinados hechos criminales y resulta que esas confesiones no sirvieron para una sentencia condenatoria al contrario tuvieron una sentencia absolutoria y ahora le están reclamando al estado y hasta a los testigos que testificaron contra ellos soy el abogado de varios testigos que testificaron contra ellos es decir confesiones contextualizadas con testimonios incriminatorios terminan en absolución difícil de explicar no es difícil cuando se tiene presente que en la justicia funciona subyace el tema de las transas mazónicas que pasaba que pasaba en este tema estaba la española otro nicho mazónico otro nicho mazónico donde están los intereses económicos de Vázquez donde están los intereses económicos de Toma secretario actual de la presidencia de la república y si se fallaba en contra la española tenía responsabilidad civil y no solamente con respecto a los fallecidos y denunciados sino una cantidad de fallecidos que intentamos denunciar y un juez mazón no nos tomó la denuncia no sean ingenuos amigos no comiencen el 2018 con ingenuidad vean como un frente amplista habla de las negociaciones que hubo por detrás de la ley de riego entre el banco mundial y el ministerio es que así se manejan las cosas en política tras bambalinas por favor por eso la importancia de audiciones como las del poder real porque este tipo de audiciones usted no la va a tener en los grandes medios de comunicación ningún medio de comunicación va a intentar explicar fallos inexplicables recuerdo por ejemplo el tema de la locomotora de Jung donde terminó también sin culpables el culpable fue la máquina si ese aparato de 56.000 kilos fue el culpable o sea que el ser humano no tuvo nada que ver ¿por qué? y porque estaba estaba metido una cantidad de ministerios y tenían que pagar las indemnizaciones una cantidad de ministerios pero además hay que dar mal y en el caso Figueredo y el nuevo código y lo que tantas veces en estas audiciones hablamos con el con el doctor Vian que ustedes ya por supuesto que lo tienen que tener resabido entonces entonces cuando impetremos las medidas cautelares y la acción de nulidad muy probablemente muy probablemente el juez nos diga no tienen legitimación activa es decir no tenemos no se nos reconoce capacidad para defender los intereses de la patria para defender la soberanía y a ese juez que va a fallar de esa manera y ya lo sabemos le tenemos que decir que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo entonces tiene una cuota aparte cada ciudadano tiene una minúscula cuota aparte de soberanía y por tener una minúscula cuota aparte de soberanía señores mazones de la justicia tenemos legitimación activa y podemos pedir y podemos impedir que se traicione a la patria como es el acto del contrato Robo UPM una traición a la patria bueno nos seguiremos reencontrando a lo largo del 2018 y profundizando temas internacionales que nos quedaron por el camino que son importantes como es por ejemplo el anuncio de la implosión del dólar en el 2018 según uno de los economistas que vaticinó la crisis del 2008 y el surgimiento de un nuevo fraude de un nuevo manejo de los grandes grupos de poder financiero internacional como son las criptomonedas triptomonedas y la COVID-19 de un globo o ñ i